La premisa original al pensar en este día, el Día Internacional del Yoga, fue la de que pudiéramos, los que ya practicamos esta magnífica ciencia, hacer conocer un poco más acerca de esto. Entonces siempre estuvo pensado más que un día de práctica para los yoguis, porque los yoguis practicamos todos los días, ¿está bien? Entonces más que un día de prácticas para los yoguis, un día o un tiempo destinado a hacer que otras personas que pudieran estar interesadas pudieran tener acceso de una manera fácil, entendible, simple. Y bueno, esto es lo que nos proponemos, por eso hemos tratado de dirigir diferente tipo de actividades. También para que se note que yoga no es solo trabajar con posturas, ¿está bien? Son estrategias, herramientas, técnicas de todo orden y que ayudan en todos los órdenes de la vida, ¿está bien? Y bueno, esta es la propuesta, ¿no? De ir a diferentes lugares, de estar presente, por ejemplo, en el centro médico, de estar presentes en el polideportivo, para trabajar con la gente que está haciendo deportes, de alto rendimiento, amateur. El yoga tiene extraordinarias herramientas para ellos. La gente que busca... hay algo que es como la cereza del yoga y es la meditación. La gente que busca la meditación, que yo creo es, como digo, la herramienta más extraordinaria que puede ofrecer el yoga, para ellos también vamos a tener algunas actividades dirigidas a esto. Vamos a estar trabajando con la gente que trabaja en artes corporales, a través de una técnica milenaria que fue desarrollada en su tiempo por mujeres guerreras, ¿está bien? Por las antiguas guerreras de la antigua India. Esto se llama Uchara Yoga y es una combinación entre la danza tradicional india y las artes marciales indias. Vamos a estar también trabajando con técnicas como el saludo al sol, que son milenarias y que, bueno, esto... También todo, como dijimos, estará a un nivel en el que cualquier persona pueda acceder. Vamos a estar trabajando en el San Ignacio College, dictando una muestra de cómo sería la aplicación de yoga hacia los alumnos en la primaria, hacia los docentes. Para esto están invitadas todas las escuelas de la ciudad, sí, a participar. Muchas ya nos han respondido muy favorablemente. El interés es en todos lados increíble. Concretamente son abiertas, son gratuitas. Vamos a estar comenzando el martes 9 en el Viejo Mercado, con esta práctica que comentaba Jorge, ¿no?, acerca de luchar a yoga. Y ahí es para moverse y disfrutar y es realmente muy grato. A la gente le encanta. Eso va a ser por la mañana, a eso de las 9 de la mañana, para que ya se vayan preparando. Y después a la tarde, ese mismo día, vamos a estar en el Polideportivo 2, haciendo toda una actividad para desarrollar un poco estas ideas de seguridad, de valor, de armonía, digamos, con nuestro cuerpo y nuestra mente. Va a ser una jornada muy interesante en ese momento para los que les gustan un poco más las cuestiones prácticas. Y por la tarde vamos a estar también dando una conferencia un poco más abierta, más de filosofía, ¿no?, para aquellos que les interesa un poco más ese tema, por la noche en Letras con Café. Esto es el día martes, ¿no? Y, bueno, y así son varios días en los cuales vamos a seguir con las actividades, ¿no?, en donde, bueno, el miércoles está previsto también otra clase de charla y conferencia sobre una temática súper interesante que se llama Advaita, bien, es muy amplia, sobre una filosofía base, digamos, de cómo llevar adelante una vida más sana. Eso se va a dar en el Consejo Deliberante, también por la mañana, a las 9 de la mañana, y después en el Colegio Médico, que la idea es de alguna manera enfocar, porque así como el yoga es tan amplio y tan general, es como tratar de enfocarnos por qué esto realmente tiene tantos beneficios, ¿no? De alguna manera vamos a empezar como a tratar de introducirnos, de darnos los beneficios para la salud. Toda la información de las actividades y más, porque hay muchas actividades, piensen que esto comienza el 9, y ahí comienza, y todos los días hay actividades, así que no es que, ¡ay, me lo perdí!, sino que al día siguiente voy a poder, digamos, hacer una actividad, y hay como muchas horas, o por la mañana, o por la tarde, o a la noche, y esta información está en lo que es en el Facebook, que dice Día Internacional del Yoga en Río Cuarto, y bueno, pueden escribir, ahí van a estar respondiendo, todos son bienvenidos. Todas las actividades en realidad son independientes entre sí, no es necesario hacerlas a todas en orden, por supuesto que están invitados a todas y nos encantaría recibirles en todas, pero si se han perdido alguna, perfectamente pueden ir a la siguiente, y sin ningún problema, son temáticas diferentes, es ver un poco cómo trabaja el yoga desde lo físico, desde lo energético en otra, desde lo emocional en otro, desde lo mental, desde la conciencia, desde estrategias para ser más felices, para vivir mejor, más sanos, todas van a tener distintos enfoques, todas se pueden realizar, incluso se puede llevar niños, está abierta realmente a todo público, y no hace falta ningún nivel de conocimiento en particular, la idea es que justamente ahí les demos las bases para empezar a relacionarse con este mundo de yoga. ¡Gracias!